Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el resumen de lecturas del mes de febrero. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana voy a hablaros un poquito de lo que leí en febrero, que como viene siendo aquí habitual en el canal, fue mucho y bastante variado. Ha habido novelas de todos los tipos, así que como siempre voy rapidito porque hay bastante que contar. En primer lugar me gustaría hablaros de La novena casa, que siempre digo La novena puerta, como la película de La novena casa, de Leigh Bardugo. Es su última novela publicada, se publicó aquí en España como a finales de año, cosa así, yo la compré a finales de año y la leí a lo largo del mes de febrero, la leí con Mike y la leímos los dos juntos y la verdad es que nos gustó mucho a los dos. Es verdad que me costó entrar, porque me costó un poquito entrar con la novela, estaba un poco descolocada, había partes de la trama que me han costado un poquito de trabajo, pero para mí es una novela que ha ido completamente de menos a más, ha ido encrechendo, 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 hasta llegar a un final que me ha parecido apoteósico, maravilloso y genial. Y creo además que es un final muy, muy, muy redondo, muy bien pensado, donde todo encaja perfectamente, todas las tramas y subtramas confluyen muy, muy bien y la verdad es que yo la disfruté muchísimo. El último cuarto sobre todo me pareció espectacular. Vamos a seguir a la protagonista, a Alex Stern, Alex o Galaxy, como se llamaba antes, que es una chica con dones extraordinarios, que ha tenido una infancia muy difícil y un buen día se despierta en un hospital, la encuentran en la escena de un asesinato muy, muy, muy sangriento, despierta en el hospital y se encuentra con un hombre muy poderoso que le ofrece estudiar en Yale y formar parte de la novena casa. Vamos a seguir una trama a lo largo de la universidad de Yale, en donde existen ocho casas, ocho casas diferentes, con poderes, que juegan con las fuerzas oscuras, con los muertos, donde es muy importante el dinero y la posición social y Alex es un poco la integrante de la novena casa, que es la casa que se encarga de controlar a esas ocho casas restantes. Como ya os digo, a mí todo el tema este de las casas es lo que más machirreado en la novela. Me ha costado mucho, me costaba mucho distinguir una casa de otra, cuáles eran los poderes, cuáles era la historia, no sé, era como que no terminaba de ser fluido. Ahora, el resto de la trama me ha gustado un montón. Alex es una pedazo de protagonista, el dueto protagonista son dos mujeres que están dando cañas durante toda la novela. Alex es espectacular, tiene una evolución maravillosa durante todo el libro, os va a encantar en la primera página, pero es que vais a conocer su infancia y os va a gustar muchísimo, vais a ver cómo evoluciona y cómo llega al final de la novela y es que os vais a enamorar de ella. Por lo visto, es el primer libro de una saga, así que yo tengo muchísimas ganas de seguir. La trama central se cierra, pero hay cabos sueltos que se quedan abiertos de cara al siguiente libro, pero la verdad es que ha sido un gustazo leerlo, me ha gustado un montón, lo he disfrutado muchísimo y os lo recomiendo una barbaridad. Otro libro del que me gustaría hablaros es En tus zapatos, de Beth O'Leary, creo que se pronuncia su apellido, y esta es la autora de Piso para dos. Entonces, cuando me regalaron esta novela, no esperaba absolutamente nada de ella, porque ya sabéis que para mí Piso para dos fue una caca total y absoluta, y me ha sorprendido muchísimo. No sé si porque es sensiblemente mejor que Piso para dos, o porque tenía las expectativas tan bajas que era muy fácil superar a lo que me había parecido Piso para dos. Me ha parecido una novela feel good, muy entretenida, muy cookie, muy confortable, y aquí en esta novela una nieta y una abuela deciden intercambiarse sus vidas. La abuela se irá a vivir al centro de Londres, a la casa de su nieta, a vivir una aventura diferente, a buscar el amor y a escapar un poco del pueblo en el que vive, y la hija se trasladará al pueblo donde vive la abuela, a vivir allí un poco con los vecinos, a hacer un poco la vida que hace la abuela, una vida más de pueblo, menos estresante, tranquila. Ella tiene mucho lo que reflexionar, han pasado muchas cosas en su vida, en su trabajo, con su familia, con su madre, con su hermana, y este intercambio pretende un poco hacer que se calme y que esté más tranquila y más contenta. La verdad es que es una novela muy entretenida, se lee en dos días, yo me la leí en un fin de semana, no es nada el otro jueves, no es que tenga una prosa maravillosa, unos personajes extraordinarios y unos giros de trama geniales, pero es una novela que engancha, que viene muy bien para estos tiempos en los que no podemos salir, que estamos un poco mustios y que queremos algo así, que nos saque una sonrisa. La verdad es que yo la he disfrutado y es una novela bien escrita. Creo que la autora prescinde de esos recursos extraños que usó en recursos narrativos, que usaba en Piso para dos, y aquí tiene una narración mucho más sencilla, mucho más fluida, y eso hace que el lector conecte muchísimo mejor con la historia. Desde luego, si os gustó Piso para dos, esta os va a gustar, y si no os gustó Piso para dos, si sois del grupo raro como yo, pues probablemente esta novela os guste, porque para mí es muchísimo mejor que la anterior novela de la autora. Otra novela que leí a lo largo de febrero fue La vida de las mujeres, de Alice Munro, y no sabría si deciros si es una novela o es un compendio de relatos cortos. Vamos a seguir a Adele, que es una niña, la novela arranca en el 1942, y vamos a ver la vida en un pequeño pueblo de Ontario, en Canadá. Son capítulos muy largos, y vamos a ir viendo la vida de Adele y la vida del pueblo en periodos de tiempo, desde su infancia hasta su adolescencia, un poquito, cuando tiene que salir del instituto. Entonces, son capítulos muy largos y son como historias independientes de su vida, pero comparten a la misma protagonista. Yo creo que anda un poco a caballo entre la novela y los relatos cortos, pero bueno. Yo ya había leído a Alice Munro, ya me había parecido que su prosa era maravillosa, pero es que este libro me ha dejado con la boca abierta. Da igual lo que cuente, da igual a dónde te lleve cada capítulo, da igual el desenlace de la historia, yo os recomiendo que os sentéis y que disfrutéis de cómo escribe esta mujer, porque escribe de maravilla. Es que escribe muy bien, es muy bonito, es todo un viaje muy realista, porque es todo muy realista, yo que sé, convierte cada párrafo en algo que puedes sentir, oler, ver, no sé, es algo muy, muy, muy especial y muy espectacular. A mí, la verdad es que me ha encantado su prosa, ya os digo, ya había probado la autora, pero quiero seguir leyéndola. Y en este libro, sobre todo, reflexiona sobre la vida de las mujeres, ¿no? Vemos cómo las mujeres de su alrededor llevan una vida gris, anodina, lo que se espera de ellas es que sean esposas y madres, que tengan la educación justa, a lo mejor, para poder ser secretarias. Y vemos un poco, sobre todo, a través del personaje de su madre, que es un personaje que rompe un poco con lo que se espera de las mujeres dentro de ese pueblo, ¿no? Que es una mujer que tiene aspiraciones, le gusta leer, vende enciclopedias por el pueblo, intenta un poco que la cultura, ¿no? Llegué a todos los habitantes del pueblo. Y la verdad es que es un libro que he disfrutado mucho, me lo he ido dosificando, lo he ido leyendo a lo largo de todo el mes, porque ya os digo, como no es una trama con un giro, son, ya os digo, pequeñas píldoras de lo que fue su vida, pues me lo he ido dosificando un poco a lo largo del mes, leía un capítulo, pues cada semana, y la verdad es que me ha parecido maravilloso, es una autora que os recomiendo muchísimo, yo la he picoteado un poco, pero quiero seguir leyéndola porque un 10, un 10, me ha encantado, me ha gustado un montón. Otra novela que leí en febrero fue La ecuación del amor, no la tengo por aquí, la tengo en físico, pero la verdad es que no la tengo por aquí, me la llevé a Madrid y la tengo allí, y fue uno de los libros que estaba en la caja de libros que me trajeron los reyes, y la verdad es que es una novela que me ha gustado mucho, la leí porque la había visto recomendada en muchísimos canales, la puse en mi lista de deseos porque la había visto recomendada en muchos canales y es una novela romántica que he disfrutado un montón y que ofrece algo un poco diferente a lo que suelen ofrecer las novelas románticas, en este caso nos vamos a encontrar con una protagonista que tiene un trastorno del espectro autista y que ante la imposibilidad que tiene de mantener relaciones con los hombres pues contrata a un chico de compañía para que le enseñe, a mantener relaciones sexuales, a mantener relaciones con un hombre, a tener una cita y a comportarse con un hombre. Entonces la relación que se establece entre ellos está muy bien, es muy tierna, es muy bonita y la novela es pues muy entretenida, muy cuqui, muy agradable, muy confortable, ya os digo, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en literatura romántica. Creo que el tema del trastorno del espectro autista está muy bien tratado y hay algo que me ha gustado mucho y es que aunque la protagonista tiene este trastorno y tiene estos problemas que creo también que están muy bien plasmados algunos de ellos, eso no la limita para tener un trabajo, para ser independiente, me gusta mucho que ella dentro de la novela tenga su propio trabajo, sea independiente, sea una mujer con dinero y sea una mujer dentro de su trabajo con mucho éxito profesional y que sea muy segura en ese ámbito aunque en otros ámbitos no lo es tanto. La verdad es que es una novela con la que yo lo he pasado muy bien, el personaje masculino es muy 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 adorable y ellos hacen una pareja maravillosa pero la única pega que le pongo es que quizás el final no está tan bien desarrollado como el resto del libro, al final el final como que se precipita un poquito y no acaba de encajarme del todo, me falta como algo en el último cuarto del libro pero la verdad es que es una novela ideal para leer un fin de semana, yo me la leí en dos días tirada en el sofá y la verdad es que está muy 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 bien, muy entretenida y si os va la romántica contemporánea creo que es un libro que os puede encantar, tengo que bichear un poco a la autora porque no conozco más libros de ella y me gustaría seguir y me gustaría seguir leyéndola porque esta novela la verdad es que me ha dejado con muy buen sabor de boca y la última novela que leí en febrero, bueno más bien fue la primera novela que leí en febrero pero es la última que voy a mencionar fue Neverwhere de Neil Gaiman que la verdad es que la tenía en el Kindle desde hace un montón, había escuchado a la gente hablas maravillas de ella, Mikey la leyó hace poco y me acordé que la tenía en el Kindle y la rescaté y me puse a leerla y la verdad es que me ha gustado porque me ha gustado pero no sé qué tengo con Neil Gaiman que no termino de encajar con él. En esta novela vamos a seguir a un protagonista que vive en Londres que lleva una vida común y corriente, trabaja en una oficina y nada más y que un buen día se encuentra una chica herida en medio de la calle una chica que está sancrando entonces él la rescata, la ayuda y esta chica le descubre que no solamente existe en Londres que vemos sino en Londres de abajo, en Londres que está pues en las alcantarillas donde viven las ratas y donde vive todo un compendio de personajes muy extraños y muy particulares. Él se adentra con esta chica en el Londres de abajo y allí pues bueno pues hay un complot para asesinarla a ella, habían matado a su familia y él se ve envuelto en toda esta trama. Es un libro que me ha parecido originalísimo con una acción muy buena y divertidísimo pero me ha pasado lo mismo que me ha pasado otras veces que he leído el autor que me he sentido muy desconectada de los personajes. Si bien la trama me gustaba si bien la acción me gustaba si bien me parecía interesante luego la conexión que a mí me gusta tener con los personajes no ha llegado a darse y ningún personaje me ha llegado tanto como para engancharme a la trama de esa manera. Ya sabéis que yo soy una lectora de personajes y que tengo que sentir esa cierta empatía con los personajes o principales o secundarios y eso me falta siempre que leo a Neil Gaiman así que aunque la novela me ha gustado me lo ha pasado bien y os la recomiendo porque es que está muy guay es muy chula o sea todo el universo que crea y todo el mundo que crea está muy 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 guay sí que es verdad que me ha faltado eso cierto grado de conexión con los personajes para terminar de entrar en la historia. Esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós. ¡Gracias!